Respeten, niñitos, respeten, niñitos. ¡Fantasía latina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vete a la chiquilla! ¡Vete a la chiquilla! ¡Gonzalo! ¡Ándale! ¡Andamos en baile, baile! ¡Arizote, peñegos ahí! ¡Somos las cruzones locos rifando con todo resuelto! ¡Gonzalo! ¡Mierdo, mambo! ¡Chinesca, bifo, achego, 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 achivecha! ¡Debe! ¡Ligón famoso, manchato, chipeco! ¡Chibullas al cielo! ¡Mio, chino, lágrimas para los famosos galoprío! ¡Toda la cruz, lácteos ahí fue! ¡Logochotes! ¡Fantivariados, papi! ¡Sonrido, papapapapa, fantasía frácilo! ¡Tacanle los atragansos, papá! ¡Tacanle los atragansos! ¡Pcy Cookie! ¡Fantasía, sí! ¡El famoso fáchil! ¡Ya, ya, ya! ¡El Atlántico para toda la anda, sí, señor Teña Anderson! Ay, nomás dejamos un cachito bonito Vamos a avanzar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, la raza loca con las guitarras de la raza! Vamos a complacerlos enseguida de ese lado Pero antes vamos a tocar una bandera Realmente ese tema